Yo voy a volver a la casa del Padre. Bendiciones, estás en el devocional en los brazos de papá. Abre tu mente y tu corazón para recibir un mensaje del Padre. Bienvenido. Muy, muy buenas noches amigos. El Señor les bendiga. Espero y anhelo que el día de hoy haya sido muy bendecido. Que hayas podido ver la mano de papito Dios a tu favor. Que haya sido un día de milagros. En esta noche el Señor nos quiere hablar un tema muy importante. Y es acerca de cerrarle las puertas al enemigo para que él no nos haga caer en tentaciones. Resulta que el Señor es muy claro en su palabra al decirnos que debemos estar despiertos. Que debemos estar muy atentos. Y quiero leerte lo que nos dice el Evangelio de San Mateo. Capítulo 26, versículo 41. Dice, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro Padre Celestial sabe que tú y yo somos frágiles. Que tú y yo somos débiles. Y que si nosotros nos dejamos llevar por todos nuestros deseos, por todo lo que nuestra carne nos pide, entonces nos vamos a meter en serios problemas. Tuvimos la oportunidad de compartir este tema en nuestro tiempo de oración en las madrugadas. Y fue tan lindo ver cómo el Señor nos respaldaba en ese tiempo de oración. Y cómo podíamos llevar a oración y decirle, Señor, revelame qué cosas debo fortalecer en mi vida. Nosotros tenemos que estar alerta porque a veces Satanás va a venir a ponernos cosas en nuestra vida que parecen pequeñas, que parecen inofensivas, que parecen sin importancia. Y que a la postre tal vez para nosotros no tenga nada de malo, pero realmente sí. Y todos tenemos pasiones y deseos en nuestra carne, por los cuales nosotros nos podemos sentir atraídos. Pero si nosotros no oramos, no estamos atentos, despiertos a saber por dónde el enemigo nos quiere atacar, entonces vamos a caer en la tentación. La tentación viene de tu propia concupiscencia, es decir, de ti mismo, de tus propios deseos, de nuestros propios anhelos y tal vez deseos pecaminosos. Por ejemplo, si tú eres una persona a la que no le gusta la comida rápida, de pronto a ti no te gustan las hamburguesas, a ti no te gustan las empanadas, de pronto si a ti no te gustan, el hecho de que te lleven a un lugar a comer de eso, pues no te va a afectar y tú no vas a tener problema en decir, no, gracias, no quiero. Si te ponen una gran hamburguesa en tu comedor, no te la vas a comer, pues finalmente no es algo que te llame la atención, pero de pronto tu debilidad sí son los postres. Y si te ponen un postre en el comedor, entonces sí puede ser que te lo comas. Así tú sepas que por tu salud tal vez no puedas comerte un postre. Entonces démonos cuenta que las tentaciones van de acuerdo a nuestros propios deseos. No vas a ser tentado con algo que a ti no te llama la atención. Y el enemigo sabe que te llama la atención. El enemigo sabe que áreas débiles hay en nuestra vida, que grietas hay por las cuales él se puede meter y destruirnos. Por eso tenemos que estar alertas. Porque si nos descuidamos por tan solo un momento, esa será la oportunidad que el enemigo tanto estaba esperando para que nos alejemos de Dios, para que nos derrumbemos, para que nos caigamos. Pero si por el contrario nosotros estamos listos, preparados, estamos orando, estamos resistiendo al enemigo, podremos estar alertas para cuando él quiera venir a atacarnos, entonces podremos defendernos. La mejor manera de estar guardado y evitar que era una tentación es estar en contacto con Dios. Estar en contacto con Dios. Porque a veces nos creemos fuertes y decir, no, yo puedo con esto, yo puedo con aquello, pero el Señor es claro en su palabra y dice, huid de la tentación. No te está diciendo, afronta la fuerte que tú eres, valiente, afronta la tentación. No, nos manda huir porque la mayoría de tentaciones tienen un final destructivo. ¿Cuántas personas se sienten tentadas en el área sexual? ¿Y cuántos pecados sexuales han atormentado la vida de muchas personas y les han llevado a la destrucción? Y todo empezó por una pequeña tentación. ¿Cuántas personas se han visto tentadas a robar? Empezaron por un esfero, por un lápiz, por un borrador y después terminaron robando grandes entidades. Y eso los llevó a la destrucción. Empezó con una pequeña tentación. ¿Cuántas personas empezaron con una pequeña mentira? Aquellas que mucha gente llama mentiras piadosas, pero que no tienen nada de piadosas. Y a la postre se volvieron tan profesionales en sus mentiras que ya no les importa dañar la vida a los demás. A punta de mentiras. Entonces seamos conscientes, amigos, que si nosotros no estamos alertas, no estamos velando y llorando para no entrar en tentación, entonces el enemigo tendrá una puerta muy abierta y muy lista para entrar y derribarnos, entrar y destruirnos. Entonces cuidemos lo que entra en nuestra mente. Cuidemos lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, los lugares que frecuentamos. Tal vez ahorita estamos en casa, pero ¿en qué estamos usando esos tiempos? ¿De qué estamos permitiendo que nuestra mente se alimente? Cierra esas puertas. No se las abras al enemigo. Tú más que nadie sabes que si le abres esas puertas vas a tener problemas. Así que detente y no lo hagas. No importa la situación que estemos viviendo, necesitamos velar y orar, estar muy atentos para que podamos guardar nuestros corazones puros, santos, delante de Dios y así mismo no solamente ayudarnos a nosotros, sino ayudar a otras personas que están luchando con tentaciones y que no han podido estar preparados para ir en contra de ellas. Recuerda, ten una relación con Dios, una conexión diaria con Él. Huye de la tentación. No te quedes ahí esperando a ver qué va a pasar. Huye. Y verás que el enemigo no podrá hacerte nada. Les mando un abrazo, una feliz noche. Piensa bien en lo que has logrado antes de fallar en decidir. Mira bien porque todo en un momento se te puede destruir. Cuando un árbol toca suelo se le hará difícil seguir y lo que ha tomado tiempo os irá o tal vez no vuelva a ser igual no se se irá por eso antes de caer. Cierra la puerta que ya se falla con la búsqueda abierta. Cierra la puerta a tu debilidad y dile con su puerta. Cierra la puerta que ya se falla con la búsqueda abierta. Cierra la puerta a tu debilidad y dile con su puerta. Piensa bien si a la luz saliera todo tu trayecto llegaría a su fin. Cuida bien el tesoro tan valioso de tus manos se podría escurrir. Cuando un árbol toca suelo se le hará difícil seguir y lo que ha tomado tiempo o si no tal vez no vuelva a ser igual no se si no lo pienso antes de caer. Cierra la puerta que ya se falla con la búsqueda abierta. Cierra la puerta a tu debilidad y dile con su puerta. Cierra la puerta que ya se falla con la búsqueda abierta. Cierra la puerta a tu debilidad y dile con su puerta. Oye árbol, es tiempo que tus raíces profundicen, porque si te lleva el viento puedes dejar cicatrices muy marcadas Y acabar con todo aquello que tú sueñas, no es bueno jugar con fuego, te conviertes en la leña, basta Cierra la puerta, ese mal que te consume es veneno, aunque su fragancia te huela a perfume No lo hagas, no dejes que te lleve la marea, una mala decisión y sufre lo que te rodea Todo lo logrado, todo lo alcanzado y anhelado, una vida entera de edificación Toda una familia, todo un plan trazado, mucho tiempo de esfuerzo y mucha dedicación Se irá o tal vez, no vuelva a ser igual, no sé, se irá por eso antes de caer Cierra la puerta que te hace fallar, no la brill lifts abiertas Cierra la puerta a tu definidad, mi dilemus oferta Cierra la puerta que te hace fallar, no la brill olives oferta Cierra la puerta a tu definidad, mi dilemus oferta Esta fue una producción de la Iglesia Misión Cristiana Fuego Santo Ministerio Internacional Bajo la dirección de nuestros pastores José Manuel y Mayerri de la sede Villavicencio Si deseas conocer más de nuestra misión visita nuestra página www.fuegosantomi.com Dios te bendiga